Ya con sus nombramientos y todo, iniciamos prácticamente lo que es el activismo político a lo largo y ancho de Tamaulipas. Prácticamente más de 200 mil personas van a salir finalmente a tocar la puerta para dar a conocer la gran oferta política que vamos a poner a consideración de todas las familias de Tamaulipas. ¿Hay condiciones de estabilidad social en Tamaulipas para que se vayan a cabo estos comicios? Yo tengo la seguridad que el trabajo que están llevando a cabo las distintas representaciones de las fuerzas policíacas del Estado, la coordinada, están haciendo los trabajos necesarios para poder obviamente permitir que se transite en un proceso político electoral participativo y bueno, pues mucho va a tener que ver la participación de ellos de manera activa para finalmente a través de un esfuerzo coordinado entre las distintas autoridades se pueda manifestar obviamente que exista la seguridad, la certidumbre de que la gente pueda participar no solo el día de las elecciones, sino durante todo el proceso electoral que se avecina que van a ser 60 días. Tengo la seguridad que van a ser un trabajo muy coordinado y que va a ser para el beneficio de la ciudadanía y para el beneficio de la ciudadanía. ¿A usted, pero ocupa un municipio, el Fonco Rojo para usted? No me preocupa, me ocupo finalmente que finalmente las cosas se estén haciendo bien, pero la parte que a mí me corresponde que va a ser el trabajo de activismo y proselitismo que vamos a llevar a cabo durante los 60 días, como lo dije en su momento y lo dijo, vamos a hacer una estrategia ordenada, me explico, con mensajes muy precisos, con propuestas muy claras y obviamente generando un activismo que permita a la gente darle seguridad, certidumbre y confianza en la participación, al menos de los candidatos que tienen que ver con mi propio partido. ¿En cuál de los 43 municipios arranca, Baltasar? No, inicio finalmente con mi familia en el sur del estado y luego me trasladaré al norte. Prácticamente, y lo quiero volver, Baltasar arranca en los 43 municipios, y va a haber una concentración en los 43 municipios, de todo finalmente la convocatoria que vaya a poner a consideración a las familias de Tampoco. ¿Qué tipo de eventos son los que han hecho?